¡Gran Noche Santiagoera en Firenze! ¡Pasó amor, estuve en mi vida! Sábado 17 de junio, desde las 8 p.m. ¡Serenata a papá! ¡Al estilo del Valle del Mantaro! Llegan desde nuestro Perú, las Santiagoeras a uno. Anda diciendo que quiere dejarme, anda hablando que quiere marcharse. ¡Mariflor Gómez! Ya me he enterado, ¿de qué? De los cuernos que tú me ponías a mí. Nadia Bonifacio, medallita del Canipaco. Orquesta, Nueva Onda Internacional, de Uber Ojeda. Animación, Jesús Baldín. Invitados, Marita Romo, la voz más dulce y sublime del folclor. La cumbia, con Cain Berlín y Anthony Poma. Local, Casa del Pueblo, Xtumili House, Vía del Termine y Pietro Fanfani, al lado del canile de Cesto Fiorentino. ¡Volver a tiras! ¡Volver a tiras! Organiza, Promo Eventos, Señor de Canicruz y Wimase Producciones. ¡Los esperamos! Platos típicos, caldos de mote, anticuchos y chicharrones. Informes, 38-07-95-0108, 38-05-82-92-12. Auspicia, Encuentros Ristobar. ¡No te lo pierdas!